Sí, seguro. Nos vemos en vacaciones y nos hacemos atender algún caso de docentes individuales. Y nos vemos también con un grupo de managers que tienen un cierto problema con la dirección, cosas no están arregladas, o el docentes no están atendiendo en el último momento que no están perdiendo un contrato, o no están atendiendo, o de repente no están atendiendo que no están atendiendo en otro camino. Entonces aquí tenemos que tener problemas con la persona, entonces nos estamos tratando de que no están atendiendo en vacaciones. Entonces, ya, escucha, sí, ahora no están atendiendo, ahora no están atendiendo en el sindicato, ahora no están atendiendo en el camino, así que es algo que nos atendiendo en vacaciones. ¿Cómo es posible? Si, porque tenemos una escariedad de los docentes y todavía tenemos que tener un contrato y no están atendiendo en tiempo, así que no tenemos que tener un problema para los docentes? Sí, seguro que sí. Nosotros no están atendiendo a que no están atendiendo, no están atendiendo a que no están atendiendo, pero no están atendiendo. Pero, anteriormente, nunca están atendiendo evaluación. Entonces, de repente, no están atendiendo evaluación, de cierta forma, no están positivas, entonces aquí están atendiendo el problema. Pero, si tenemos una procedura normal, donde tenemos que conversar con funcionarios, si tenemos evaluación, si tenemos que lidiar con la fuerza, es parte de uno y no están pasando de manera que no están atendiendo. Y ahora, ¿qué es el camino legal? ¿Qué es lo que se llama? ¿Es un abogado o una carta para menes o una carta para Andrés? ¿Es algo que te dices? ¿Qué es lo que le dices? Los datos no están atendiendo a que no están atendiendo a mi y no están atendiendo a conversación en interno, en la mesa por venir para mí porque hay que tener problemas. Y si no lo logran hacer, ahora no están atendiendo. Nosotros no están atendiendo a que viajamos, si están en DPS. Ahora no están atendiendo a viajar, porque no están atendiendo a la directiva para mí. Si no se resolvieron hacer, ahora no están atendiendo y, por último, ahora está queda de demanda de clientes, si no están atendiendo a la boca ahora. la dirección, la formación de enseñanza completo de la República de Gobierno. La gente quiere un conjunto completo. Vamos a usar la forma de nosotros, como los docentes, que no están en la dirección. Entonces, la forma de viajar quiere que sea normal. Si me dice un ejemplo, la forma de nosotros trabajar con curación para la escuela. No hay fondo, hay una forma de comprar cosas para la clase, hay una forma de dormir en la clase, que no se encuentran en la clase, hay una forma de la clase, hay una forma de invertir. De otra banda, también ahora, la directiva no... Ya, la gente está trabajando bien, pero todos los otros caminos, pero se trata de la docencia, no está en la dirección. Y después también ahora, la ministra también, que no tiene una vista completa de lo que está pasando en la directiva. Entonces, no hay una forma de trabajar, que no se encuentran en la clase completa para mejorar la enseñanza. ¿Cuál es la estructura más mejor? O sea, no está trabajando arriba y vamos ponerle el protocolo de redacción, que no tiene ningún punto donde nos manda adelante, que no nos vista como sí, pero no está tratando solamente para el docente, o para el mayor, o para el alumno, pero la directiva también, que es la responsabilidad de nosotros aquí, y va más alto que es la responsabilidad de nosotros. Esto es un camino de que me sirve bien un protocolo seguro, que está contando para toda la enseñanza, toda la directiva. Vamos ponerse, entonces ahora vamos a viajar, vamos a viajar, si es que una directiva está contando algo, si es que un otro está pasando algo, ya, vamos a tener más, que vamos a traer a la VSA, pero también viajar todo, un camino, no está pasando, vamos a decir, una otra banda, esto es un pequeño problema para el docente y para funcionar en Anderweiss. ¡Hasta la próxima!